La reina Leticia ha reciclado su estilismo para la ocasión, recuperó un diseño de Felipe Varela, lució su mejor cara, confirmó su figura pero su semblante cambió de un momento a otro y entró en pánico. Fue durante la visita oficial a Cáceres, en la inauguración del nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Fundación Elga de Alvear, ocurrió luego que la reina Leticia junto al rey Felipe se trasladaran hasta la localidad para su primer acto juntos fuera de la Comunidad de Madrid. Paseaban por las instalaciones mientras la anfitriona del evento repasaba todos los detalles de las obras de... No se habían registrado mayores problemas hasta el momento. Es más, todo transcurría de lo más bien pero la reina Leticia entró en pánico cuando la misma mujer se saltó el protocolo. La consorte es poco amiga del contacto físico y la mujer no sólo la tocó durante el recorrido sino que lo hizo con la mascarilla mal puesta. La reina Isabel tiene fobia al contacto físico con extraños, desde que aterrizó en la familia real ya hace más de 15 años que se sabe cuánto detesta la mujer de Felipe VI estrechar la mano a cientos de personas en sus actos oficiales. Sin ir más lejos, ha sido un gesto que se eliminaba de manera radical hace un año con la llegada del... Justamente, ahora más que nunca que la distancia de seguridad es una de las mayores obligaciones, Leticia Ortiz ha tragado saliva y ha protagonizado un momento de lo más incómodo, la galerista con la mascarilla por debajo de la nariz, se agarraba con fuerza del brazo de la reina para caminar. Leticia ha puesto su mejor cara para intentar disimular el terrible momento que estaba pasando. Al darse cuenta de su atrevimiento, la señora mayor se disculpó de inmediato. Todavía en shock, Leticia aceptó las disculpas y cuando recobró el aire esbozó una sonrisa que dibujaba tras su mascarilla. Un momento de susto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!